¿Cuál es el monumento de José Alfredo Martínez de Hoz? Uno de estos monumentos menos conocidos, pero uno de los primeros monumentos públicos, es el monumento de José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los pioneros del desarrollo agropecuario en Argentina, que está en la entrada a la sociedad rural argentina por la avenida Sarmiento. Pasa desapercibido porque es una entrada muy masiva, que entra mucha gente, que hay mucho tráfico de personas, de público, perdón. Y a un lateral está el monumento a José Alfredo Martínez de Hoz, que es el primer monumento público de Fioravanti, de 1927. Acá les quise poner una imagen que está en el catálogo de una pastora, de algún modo como alegoría de la ganadería. Y vamos a ver que tiene también un bajo relieve importante, en Piedra de Borgoña también, que también es un homenaje a la ganadería. Ya está presente la alambrada, que fue en su momento tomado en cuenta como un factor de progreso. Es un monumento que invita a que lo visitemos porque pasa desapercibido. Otro monumento que es muy famoso y muy conocido son los lobos marinos que están en Mar del Plata, en 1940. Esto es un trabajo en conjunto, fue convocado por la reforma, la modificación de la rambla que hizo Alejandro Bustillo en su momento. Para los viejos marplatenses fue una ofensa eso de reemplazar la rambla tradicional por este conjunto monumental que hizo Alejandro Bustillo en una etapa que ya Mar del Plata se hacía masiva. Había que entender eso, que tal vez haya sido oportuna esa modificación de transformar a la Mar del Plata, que era el lugar de veraneo de la elite, a partir de la obra de Bustillo, Mar del Plata lentamente y después vertiginosamente a partir de los años 50, se va a transformar en una ciudad de veraneo masivo. Entonces Bustillo marca esas dos etapas. Y decimos de Bustillo porque acá tenemos el conjunto edilicio que evoca, indudablemente, evoca el Palacio Real de París en Francia, evoca la arquitectura francesa, pero simplificada, que está muy acorde con la simplificación de la figura, de la animalística y de la figura humana que planteaba Fioravanti. Entonces está en sintonía esta visión esquemática y que busca la simplificación de la forma francés, del academicismo francés, que utiliza Bustillo en esta etapa de su carrera. ¿No es cierto? También la paleta cromática está más subida de tono, acorde con un lugar de veraneo o de dispersión. ¿No es cierto? Pero en su momento hubo cuestionamientos. La paleta cromática que aplica Bustillo es interesante ver cómo va a impregnar todo el entorno de Mar del Plata, porque todos los edificios circundantes van a tomar en cuenta el espectro cromático del conjunto de Bustillo. Pero eso lo vamos a dejar para cuando nos toque el capítulo de arquitectura. Ahora hablemos de la animalística, los lobos marinos tan importantes iconográficamente para Mar del Plata, prácticamente el símbolo del Mar del Plata, tienen cuatro metros de altura, están hechos en una piedra local. Ustedes saben que el sur de la provincia de Buenos Aires es pródiga en piedras y granitos, ¿no es cierto? Porque tenemos, la provincia de Buenos Aires es como un plato, por eso se inunda tanto, como un plato que tiene protuberancias rocosas, ¿no? Esas protuberancias rocosas se presentan en forma de piedras calizas con una granulometría más cerrada como son los granitos, Granitos Sierra Chica, ¿no? Una localidad del sur de la provincia. Y en Chapadmalán encontramos una piedra caliza más blanda que es la piedra de Chapadmalán, justamente con que se realiza la talla directa de los lobos. Después Mar del Plata tiene una piedra que se tiene muy útil para los usos arquitectónicos decorativos, la que después se va a dar a conocer como piedra Mar del Plata. Tan difundida a partir de los años 50, cuando empieza a tener vigencia la arquitectura orgánica en nuestro país. Un furor por la piedra Mar del Plata, en la tipología del chalet suburbano. Bueno, pero vayamos a hablar, vamos a cerrar la obra de Fioravanti, que dijimos los lobos marinos, después fueron resignificados por Marta Minujín en una reciente creación, que también es muy masiva, ¿no? Ya a tono con nuestra época, donde es más importante lo audiovisual y lo mediático, ¿no? Claro, exacto, Alfajor de Sabana, bueno, ingenioso. No eran de verdad, Alfajor. Claro, claro. Y después quedó fija, ¿verdad? O la desmontaron. Está fija. Está fija, iba a ser desmontada, pero quedó fija. ¿Puede estar en la esplanada del Museo Mar? Claro, sí, sí, sí. Yo fui con mucha ilusión al Museo de Arte Moderna. Pero bueno, qué sé yo, uno va siempre con ilusión a ver estos grandes espacios tan promocionados por los políticos, pero después, bueno, viene la desilusión. Bueno, entonces, bueno, ustedes son los expertos en el tema, yo simplemente les expreso un sentimiento como aficionado. Quería cerrarles en el próximo video, este, Fioravanti medallista y alguna que otra placa conmemorativa a manera de muestra. Gracias.